¡Ay, que sí! ¡Ay, que no! Recuerdo que me duele, me duele, y lo siento, que, que, siempre, gloria de mi emoción. Y que esa vida me envela, y lo reconoce los que logran, que, siempre, vengo de tu ser. Pues, hoy, amigas de la alma, no hay ágil, con mi dolor, y mi corazón, y ha preguntado que, desde el triunfo, tus santos, y a Dios, mi amor, que, siempre, nos amas, Dios. En el cual cuesta, pero el volcán me buscó a Dios. ¡Ay, qué sé! ¡Ay, mi cuento! ¡Ay, lo que me duele, me duele! ¡Y lo siento yo! ¡Que soy progrudio de pintación! ¡Y besadillo y pena que no reconoce todo! ¡Y lo que sentimientos y creyentes, de amor! ¡Las sueñas, amigas, te lloró! ¡Las chias, amigas, te lloró! ¡Y con corazón, amigas, te lloró! ¡Y lo que me duele, me duele, me duele! ¡No sabemos que Dios te lloró! ¡Es que no estamos en Dios! ¡Es que es al cuarto del cielo, el mar, que me buscó yo! ¡No sabemos que Dios te lloró! 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 ¡No sabemos que Dios te lloró!